El gran día, estamos ya en la final, vaya si se ha pasado volando el tiempo. ¿Quién podrá levantar la Copa? ¿Quién se irá cabizbajo a casa? Muchas preguntas por responder. Hola, ¿cómo están? Fernando Paloma junto a Mario Alberto, que empezó y se juega la finalísima por la Copa. Otro clásico en el fútbol mexicano, Mario, este partido que invita a una rivalidad intensa, una rivalidad que esperemos sea pacífica dentro de la cancha, como también lo ha sido afuera. En dos aficiones se puede ver la madurez asumida ya por el compromiso de representar a grandes instituciones. Así han llegado a disputar este partido con total alegría, porque esperan que así sea este América Puma. Dos equipos, dos equipos grandes de México y todos esperamos de que sea un gran partido, con goles, con espectáculo y que reine la tranquilidad y el color que estamos viendo en los tribunales. Si ustedes son de los que leen los partidos a partir de las formaciones, pues bueno, pueden empezar a tomar una almohadita y a dormirse. Este equipo va a arrancar metido atrás. Los equipos dicen que se hacen de atrás para adelante, pero este equipo parece que se quedó con la intención de defender ahora. El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario. El esplendor completo de un jugadorazo como Zlatan Ibrahimovic puesto en escena el día de hoy, Marito. La verdad es que la actualidad del gran futbolista está ahí presente. Pero en esta liga lleva 24 goles y de momento es el goleador. Se acerca zona de ataque. Mantiene la pelota y se acerca. Este puede ser el de la ventaja. La despincha lo ha tapado. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Gonzalo. Atapado, muy bien esa pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Pablo César Aguilar. Ha conseguido despejar la pelota. Pésimo servicio. Pablo Barrera. Entra el jugador y quizá tenga una. González. Está intentando por el costado. La tiene pegadita la raya. Y patea. Justo por encima del parante. Con esa ocasión perdida, podría haber significado irse arriba en el marcador. Mirá cómo está en el banco. Interceptando el pase. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral. José Carlos Vandranquín. Castillo. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Ahora decime, Fernando, ¿por qué le pega tan fuerte? Estando tan cerquita y la tira tan alto. Corner al corazón del Pablo Barrera. Un muy buen atrapado del arquero. Álvarez. Ibra. Aquí puede haber una oportunidad. Le va a pegar y le sale un... Chaquetazo. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Que nadie se sorprenda. Eran los mejores antes y lo han sido durante el partido. Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado, un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido. Se nota la alegría y la felicidad en el banco, los suplentes, después de este gol que permite el equipo adelantarse en el marcador. Arrenca nuevamente el partido. Uno a cero. Pablo Barrera. David Cabrera. Rodríguez. Transporta la pelota, el disparo. Ha sido una brillante atajada del arquero. La tiene la América desde el corner. Va la pelota desde el... Alón, directo al portero sin problemas. Alvarez. Entra en zona de peligro. Se está prestando la pelota, nada más. Es una gran intercepción de pelota Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más, aguardando Timorato Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Arturo González Quizá por acá encuentre la oportunidad Es un lince enorme la atapada Se vendrá el tiro de esquina para el América Termina todo con una gran jugada Buena intervención del arquero, buen disparo Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada Ahí lo vemos de nuevo El córner que llega al área Y esta jugada no llega a nada Pablo César Aguilar Es el día de los albañiles, buena pared Rodríguez Le pegó un bombazo Muy bien el arquero Se le ha escapado la chimbomba José Carlos Van Rankin Pablo Barrera Nicolás Castillo González Muy bueno el robo Momento para que el árbitro tome una decisión Se especula mucho sobre la carrera que seguirá este jugador ¿Se retirará o no? Creo que hay que dejarlo tranquilo Hay que dejarlo tranquilo, todo depende de él Acá no hay que ponerle presión Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Ahí va habilitado para definir Si lo clavaba era una evasión Yo creo que la intención fue buena Fernando Lástima que esa pelota no quiso entrar Y ese gol que asegura el resultado El banco no está nada feliz Nicolás Castillo José Carlos Van Rankin Se acerca a zona de ataque Ojo que se puede venir la contra Arturo González Álvarez Ibrahimovic Iba el remate Excelente el defensa Parecido como salvador en el fondo Tiro de esquina Que puede hacer mucho daño Lleve el córner al centro del área No pueden sacar la pelota Que alguien se anime Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Interceptando el pase Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Castillo Un toque de hielo en las manos del arquero Después de esa tapada Sale la pelota Y se viene el tiro de esquina Tiro de esquina justo al corazón del área Y a ustedes les parece Cuatro minutos le suman al partido Sigue ganando Torreino con la pelota Rodríguez Se llegaron a juntar Lejano y lejano Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya Nos ponemos las pilas Segundo tiempo de este partido con Piro Que nos ha brindado emociones ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Mario de esos goles que son más fáciles de hacerlo que errarlo Y era complicado errarlo porque realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Y con esto el marcador está a dos goles a cero David Cabrera ¡Epa! ¡Esta es buena! Ha llegado muy bien al juego del contrario Y la pelota sigue suelta Y la pelota que va nuevamente al compañero Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Ahí está! Todo, todo salió perfecto Tanto el pase como el remate Están volcando el resultado a su lado Mario La diferencia es muy alta Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba bien ahora A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Aquí puede haber una oportunidad Ha perdido la pelota Ahí va Zlatan ¡Viene y le pega! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró y la tiró afuera Se vendrán no uno sino dos cambios en este momento Se acerca zona de ataque Y el disparo que se va muy lejos Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo ¡Viene de la pelota en este momento... La parte de adelante ok Toda con un jouление ¡Ey! ¡ mentioned ¡Ey! Buena la entrada La pelota queda ahí Puedes entrar Ibra Corta bien esa pelota González De aquí en más 30 minutos le quedan al partido Lleva la pelota a zona de peligro Sale el arquero buscando la pelota con los puños Ahí se viene la transición a toda velocidad Se viene Ibra con el balón Y le pega No se le puede cuestionar nada Cuando intentó lo más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Así se le quitó también Se va a realizar un cambio Nicolás Castillo No se le va a realizar un cambio 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 Gracias. 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 Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se cruza bien para tapar. Guerrón. Ibra. Le quedan 20 minutos al partido. José Carlos Van Rancky. David Cabrera. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Rodríguez. Muy cómodos con la pelota. Demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Balón interceptado en la mitad del campo. José Carlos Van Rancky. Entra el jugador y quizá tenga una. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerla solo. Va el disparo. Y como dice Fernandito, un peluche. Entra el zona de peligro. Arturo González. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Se le terminaron las piernas a este muchacho. Y el técnico, ¿qué piensa? No lo va a cambiar. Aplica la ley de la ventaja. Ibra. Y esta pelota que se va, sin daño alguno. Rodríguez. Estos muchachos andan regalones hoy. Nicolás Castillo. David Cabrera. Transporta la pelota a zona de ataque. La tiene y se hace famoso. Lo define. La tapa, pero queda ahí. ¡No! 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 Se acerca y crea peligro. Le quiere pegar. ¡Guerrot! Arturo González. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Pablo César Aguilar. ¡No! 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 Puede haber una oportunidad. Ha tapado ese disparo. Y así termina este primer partido de una final con mucha emoción. Y más emoción habrá en los próximos 90 minutos. Es natural que pensemos siempre en las grandes figuras para analizar después del partido lo de Ibra. ¿Qué me contás? Como para no estar contento, ¿eh? Gol y victoria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.